Para España, la del inagotable y misterioso renacer que una vez más podrá asombrar al mundo con el esplendor súbito de sus renacimientos inesperados. Que era una fusión de la comprensión, de la indulgencia y de la esperanza y de la bondad. Ese era Pablo Iglesias. ¡Viva el Partido Socialista! ¡Viva el Partido Socialista! En nombre del Gobierno Provisional de la República Española, doy posesión a la señorita Victoria Kent de la Dirección General de Prisiones. A ella otorgamos esta representación por sus condiciones excepcionales, talento, firmeza, modesto, recato, todo lo que se puede invocar en una persona para rodearla de la autoridad de que en este momento la indice el Gobierno Provisional de la República. ¡Viva el Partido Socialista! ¡Viva el Partido Socialista! ¡Viva el Partido Socialista! ¡Viva el Partido Socialista! Que de esta manera trae a colaborar a la mujer. Estas palabras no significan en modo alguno un juicio personal. Yo recojo en este momento el sentimiento y el pensamiento de todas las mujeres españolas. El voto del Gobierno es que Madrid sea la más bella ciudad del mundo, señor alcalde. ¡Viva el Partido Socialista! ¡Viva la República! ¡Viva el Partido Socialista! ¡Viva el Partido Socialista! ¡Viva nuestro Gobierno! En el pueblo de Madrid he de pedir la protección de todos, especialmente de la prensa, que ya la viene prestando al Ayuntamiento de la República y por lo cual le expreso públicamente nuestra gratitud. He de pedir los apoyos para que se siembre en la conciencia colectiva de la multitud la verdadera finalidad para que el Ayuntamiento recibe y el Gobierno entrega el Parque de la Casa de Campo, que no es para sitio de orgías de francachelas y de merentonas que destruirían, desvirtuarían el verdadero sentido de la entrega y la honda labor cultural y de recreo del vecindario que ha de realizarse. Si la multitud... ¡Viva el Partido Socialista! 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 ...confiándome su representación cerca del gobierno de los Estados Unidos. La República Española entra hoy a formar parte de la gran familia republicana a la que pertenecen todas las naciones de América. El principio republicano ha sido siempre la base de la civilización del continente. La República Española